Uh, acepto, 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 acepto Hey, uh, acepto, 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 acepto Me tienes indefensa Miro tus ojos y el cielo es en mí Indefensa Los vuelvo a mirar y empiezo a alucinar Nunca en mi vida he querido llamar toda la atención Menos en un baile con rebeldes en esa ocasión Viendo de mi hermana que destumbra sin parar Entraste y mi corazón quiso explotar Tratando de llamar tu atención a este lado